Hola, mi bella gente, nuevamente nos encontramos en un lugar muy hermoso, American Green Mall, que se encuentra en la ciudad de Rutherford, New Jersey, y los invito a que vengan y disfruten con la familia, en lugares muy bonitos, fuentes, nenes, disfrutando, como pueden ver, mis queridos amigos, miren que belleza, donde los sueños se dicen que se hacen realidad, yo no sé, pero ustedes me comentarán acá, los nenes pueden jugar, en el primer piso casi se trata todo juego recreativo para los nenes, en el segundo piso, es ropa de todo lo que ustedes quieren comprar para adultos, y en el tercer piso es para comida también, para comprar zapatos, lo que ustedes quieran, así que mis amigos, gracias por mirar mis videos, sigan mirando y disfrutando, nos vemos pronto, adiós y gracias. 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 Gracias por ver el video.